Con 2.000 millones de pesos, la gobernación del Cesar y el SENA abrieron la convocatoria para la creación de nuevos negocios a través del Fondo Emprender. El gobierno lo hacemos mejor sigue brindándole oportunidades a los emprendedores del Cesar. Hoy firmó convenio con el SENA para financiar ideas de negocios con el 90% del capital semilla a través de una convocatoria cerrada de 2.000 millones de pesos. A la convocatoria podrán postularse emprendedores de los sectores agropecuarios, agroindustrial, mode y confecciones, tecnología e innovación, comunicaciones, turismo, entre otros. Para ello deben ingresar a la página www.fondoemprender.com y seguir las instrucciones. En 2020, 16 empresas del Cesar fueron impulsadas por el gobierno Lo Hacemos Mejor y el SENA, logrando así la reactivación económica con la generación de 80 empleos. Estamos trabajando, necesitamos generar empleo, necesitamos generar empresas y eso es lo que se viene haciendo. Necesitamos hacer obras estratégicas que desde la administración y departamentos se vienen haciendo, como es la infraestructura hospitalaria, la infraestructura educativa, el plan vial más de 300 kilómetros, el centro cultural de la música veinata. Y creo que eso es lo que necesita el departamento, propiciar un poco la generación de empresas, el sector privado que coadyuven en la manera de dinamizar la economía y para eso estamos trabajando con este fondo emprendedor. Es un propósito del SENA a nivel nacional, pero que tiene la particularidad que cuando los gobiernos departamentales o municipales deciden apoyarnos, por cada peso que ponga la gobernación, en este caso puso mil millones, el SENA pone mil millones de pesos más. Con esto esperamos apoyar por lo menos unas 25 ideas de negocio que tienen que convertirse en unidades productivas. Es cerrado para el departamento del Cesar porque los recursos vienen de la gobernación y son apoyados por el SENA. Esperamos tener la posibilidad incluso de llevar estas ideas también a cada uno de los 25 municipios del departamento para poder brindar mejores oportunidades a todos los cesarenses, a todos nuestros jóvenes emprendedores. Te invitamos a conocernos, a disfrutar de nuestros deliciosos platos, más la restaurante bar, variada gastronomía, recetas tradicionales y auténticas hechas con calificadas manos. Sabrás que todo lo que ves es real. Contamos con salones VIP para celebraciones de todo tipo de eventos sociales, empresariales y comerciales. Más la restaurante bar, buena atención, exquisita comida, servicio de karaoke y bebidas nacionales e importadas. Dirección Carrera 15, número 1077 San Joaquín. Síguenos en Instagram y Facebook como arroba más la resto bar. Contacto 323-461-2786. Más la restaurante bar.